Bueno mis parceros, un saludo enorme y bienvenidos a un nuevo video de Warframe Hoy vamos a hablar acerca de Citrine, la nueva Warframe, Warframe número 52 Vamos a explicar sus habilidades, mecánicas y demás Obviamente la build que estamos utilizando Y también la vamos a llevar a camino de acero Para que veamos que, pues bueno, aguanta bastante A mi en lo particular, las habilidades me gustaron un montón Me parece que está bastante chula Pero, 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 todavía no me bajan de primer lugar a Boruna Que a mi en lo particular, Boruna me encantó Así que bueno, no siendo más chicos, vamos a arrancar de una vez con la explicación de las habilidades Luego pasamos a la build y al final un poquito de gameplay Antes de entrar en materia, quiero recordarles que tenemos directos en Twitch Todas las mañanas, tipo 9 y media, 10 de la mañana Ahí estamos en directo, en la caja de notificaciones En la caja de la descripción, tenemos el link directo al calendario Para que, bueno, le des polo a la página y actives el recordatorio No siendo más, pues, bueno y otra cosita también que es importante Recalcar, tenemos glifo del canal En la descripción tenemos un link directo O puedes canjearlo con el código Maomix en el mercado Muchísimas gracias por utilizar el glifo de este pechito Y bueno, parceros, ya estamos acá con respecto a las habilidades de Citrine Así que, pues, vamos a checar un poquito de qué se trata, ¿no? La pasiva de Citrine es bastante chula Ya que nos va a dar un regen de salud Paulatino comienza con 5 regeneraciones Bien, o sea, 5 puntitos de salud Y puede llegar hasta un tope de 25 ¿Cómo va a aumentar esto? Recogiendo orbes de salud Cada que tú recoges orbes Pues vamos a ver dentro de la... No en la interfaz, sino en la pantalla En la parte inferior derecha Nos va a estar enseñando qué tanto está recuperando de salud Si 5, si 6, si 7, si 25 Ya sabes que más de 25 O ticks de salud de 25 No va a estar recuperando La habilidad número 1 es explosión fracturada Y esta es la habilidad que va a hacer sinergia con su pasiva Que es lo que hace Ataca a los enemigos Y va a dejar una probabilidad De que dropeen orbes de salud y orbes de energía La de orbes de salud está por arriba de la de energía Así que lo que más nos interesa a nosotros es Sacar dichos orbes de salud Los status o la estadística básica Está de 50% y 20% respectivamente Pero esto con fuerza de habilidad Lo vamos a potenciar Habilidad número 2 Coraza protectora Esta nos va a dar reducción de daño Y se va a ir potenciando con la cantidad de asesinatos Y no nos vamos a ver beneficiados Solo nosotros Sino también el equipo que esté dentro de nuestro rango O radio de afinidad Va a tener una duración Que se va a ver afectada por duración de habilidad Y la parte de reducción de daño también Pues lo que va a suceder Es que se ve afectada con fuerza de habilidad Yo la verdad probé esta habilidad en camino de acero Y al final no me terminó de convencer O sea no sentía tanto la reducción de daño como tal Por ende terminé cambiando la habilidad por tirón de mag Después les voy a explicar el por qué lo cambié por esa habilidad La número 3 Gema prismática Una de las mejores habilidades que tiene activa Citrine Y lo que hace es que despliega una gema La cual va a dar los siguientes estados Calor, frío, eléctrico y toxina a los enemigos que estén Hay un rango bastante amplio Actualmente tiene un rango del 15 metros Pero con rango de habilidad Pues vamos a tener mucho más radio de acción Entonces aquí lo recomendado es meterle rango a la build Y atacar con las armas que tenga Citrine La única manera de que la gema prismática ataque a los enemigos Es cuando estamos atacando con alguna de las armas que tenga equipada Citrine Puede ser cualquiera de las armas Le va a dar ese buffo Así que mi recomendación Al menos como yo llevo la build Es le metí estados al arma Diferentes a los estados que está dando la gema prismática Para poder potenciar muchísimo más el daño Con el mod que nos va a potenciar el daño Por cada uno de los estados Los cuales afecten al enemigo Y la habilidad número 4 Es la habilidad de cristalización Que nos va a dar una probabilidad crítica de 300% Esta probabilidad crítica pues vamos a aprovecharla con los enemigos A los cuales le salga ese cristal Entonces tenemos algo de control con la habilidad Y tenemos como les digo la probabilidad crítica Eso si hay que disparar directamente a los cristales Entonces un arma como es el caso de la Bramacuba O la Sarcuba que es un arma explosiva Si nosotros disparamos a uno de los enemigos Pues vamos a aprovechar el 300% de probabilidad crítica Pero si digamos el daño de explosión O la onda expansiva del arma como tal Toca los cristales No vamos a aprovechar dicha probabilidad crítica Y bueno mis parceros Si les está gustando el video hasta el momento Y quieren apoyarme Pueden hacerlo suscribiéndose al canal Uniéndose, convirtiéndose en patrocinadores de YouTube Dejando un pedazo de like O también utilizando el botón de super gracias Este botón lo que hace es dejar una donación Por el monto que ustedes consideren Dejar el mensaje Y pues va a estar resaltado en la caja de los comentarios Obviamente en futuros videos Voy a estar dando gracias a todas aquellas personas Que dejen sus super gracias en los videos respectivos Bueno chicos y aquí estamos con la vil Que estoy llevando con Citrine actualmente Proyección corrosiva Para reducir cierta armadura de los enemigos Porque voy más contra Greenir que contra Corpus Todos los mods del Arconte recomendadísimos Ya que la habilidad número 3 Pues va a dar ciertos estados Que se ven beneficiados por los mods del Arconte Vitalidad Arconte Pues tenemos la vitalidad Y los daños El daño de estado de calor Se va a duplicar El que más interesa Dado el caso que ustedes No quieran utilizar el de Arconte Pero uno que si no pueden Dejar de equipar ese estiramiento de Arconte Ya que este va de la mano Con el daño eléctrico Y vas a comenzar a regenerar energía Paulatinamente durante el tiempo De ahí en adelante Pues si quieres cambiar Intensificación Arconte Por intensificación normal Flujo Arconte por flujo normal Es decisión de cada uno ¿Vale? Fortaleza transitoria Para subir algo de fuerza Nos reduce un toquecito La duración Pero No nos va a afectar tampoco tanto ¿Ok? Mensaje de Augurio Para compensar un poco La pérdida de duración Que tenemos en la parte de acá Y rango de habilidad Con Arcancia Augurio Y estiramiento Arconte Pues te están haciendo Una dupla bastante buena Ya cuando desbloqueemos Aquí el El apartado Exilus Pues lo que podemos hacer Es meter un poquito más De rango de habilidad Entonces si tienen Derivación astruta Derivación astruta Van a poder agregar Un 15% más De rango de habilidad Cosa que Más adelante Pues vamos a realizar La bendición arcana Ya que estamos consiguiendo Muchos orbes de salud Pues voy a aumentar La cantidad de salud total Y muda aumentada Para potenciar Más la fuerza de habilidad Por parte de Pues lo que estamos Haciendo ahorita ¿No? Dado el caso que no quieran Tener más fuerza Es totalmente entendible Pero A mi en lo particular Como están las cosas Pues estamos Bastante bien Aunque en el caso De fuerza de habilidad Por lo menos Lo estamos haciendo Más que todo Para la 1 Para aumentar La probabilidad De hallazgo De enormes de salud Pues para que Caigan más ¿No? Porque lo que nos interesa Es tener eso activo Así que bueno Mis muchachos Pues vamos ahora si Con gameplay Vamos a ver Qué tal se comporta Esta señorita En Lua Vamos a la nueva defensa La vamos a probar Contra enemigos 180-200 Y bueno Vamos a ver De qué se tratan Las mecánicas De citrin Bueno cuando empezamos La misión Tenemos poca energía Lo que yo hago Usualmente es Colocar un orbe De energía Para ir recuperando Tener la suficiente Para lanzar El castigo inicial De habilidades Y de ahí en adelante Nos vamos Como por un tubo Espero un tercer pulso Y nada más Salud la tenemos Actualmente en 5,1 300 de escudo Y 1023 De salud Muy bien Procedemos Ahí nos activamos La alarma Cuanto antes Y como les digo Lo interesante aquí Es tratar de activar La número 3 En el punto Donde nos vamos a encontrar Con muchos enemigos Por lo menos Por aquí Entonces Activo la 3 Traigo la 2 Le lanzo esto Mato los primeros Porque lo que yo quiero Es recuperar Muchísima energía Y de ahí en adelante Pues ya vamos A ir intercalando Entre 3,2,1 Y demás Acuérdense que la 4 Importantísimo Que la lancen Porque Nos va a dar La probabilidad crítica Por 300% Y los enemigos Quedan Deleteados La energía Paulatinamente Va a ir subiendo No tenemos problema Por aquí La 1 La 4 Controlamos enemigos Los matamos rapidísimo Y seguimos recogiendo Orbes Importante como les digo Que se ven afectados Por la habilidad Número 1 Para que así Podamos recoger Más orbes de energía Y orbes de salud Y con ello Pues garantizar De que nuestra salud Aumente Y La energía también Por obvias razones Acá 1 Activamos Si vemos que ya pasó El tiempo De nuestra habilidad Número 3 Pues volvemos Y la casteamos Que para ello Tenemos rango De habilidad No hay mayor dilema Con ello Y breve En lo particular Me parece que está Bastante bien La warframe Sus habilidades Me han gustado Bastante Nos estamos quedando Sin el guito De energía Es que vamos a tratar De recuperar Por acá Algo de energía Activamos la 4 Y vemos a ver Cuando va a ser El momento En que nos van a soltar Orbes de energía Porque no han querido List Breve Y seguimos Y así Eso sería El círculo En el cual Nosotros vamos a estar Intercalando habilidades Entre una y otra Súper fácil Si quieren También pueden Colocar Gracia Arcana Para que cuando Recuajan Un orbe De energía Pues ustedes Recuperen Mucho más rápido La energía Pero como les digo No hay mayor problema O meter el mod De equilibrio Porque van a ser Mayor la cantidad De orbes De salud Que los orbes De energía Pero a la larga Son decisiones De cada uno Como lo vayan a utilizar Cada uno decide Si lo van a Usar con Equilibrio O si van a meter Gracia Arcana O si le van a poner Un poco más De energía A la warframe Con Los shards Del arconte Es decisión De ustedes Lanzamos la 1 Eso si Recomiendo Cuando puedan Y tengan shards De arconte Que les den Velocidad de casteo Es importantísimo Velocidad de casteo Les viene genial Les viene muy muy bien Porque hay algunas animaciones De citrine Que están Algo demoraditas Pero De ahí en adelante Nada más Todo a full Super contento Mata igual Mata igual Bueno Tampoco igual Pero si Ayuda mucho La cuarta habilidad Pero dado el caso Que no hayan Spamedado la cuarta Con la fantasma Así como está la build Pues van a terminar De matar enemigos Los van a controlar Y todo está A full Y bueno chicos Si quieren saber La build de la fantasma Se los voy a dejar Por aquí Al lado izquierdo Por acá Al lado izquierdo Aquí yo creo que estará O acá No recuerdo muy bien En la parte derecha O izquierda De sus pantallas Segundo Quiero agradecer A todos los patros Que están saliendo En este momento En pantalla A todos los patrocinadores De youtube Y a todos los subs De twitch Que dejan su pedazo De twitch prime Cada mes Y bueno Los que no tienen twitch prime Y lo quieren hacer De la otra manera Se les agradece un montón Espero que les haya gustado El video del día de hoy No siendo más Yo me desconecto Nos vemos en una próxima Muchachones Disfruten eso Citrin Que Dios les bendiga Y chao chao